Yo creo que en el mundo del Twitter hoy suena más fuerte de lo que es. ¿Hay patrón de violencia, sí o no? Tranquilos, tía. Soy Rodrigo Sologoyen, soy guionista y director español y acabamos de estrenar en Francia Antidisturbios, una serie policíaca de seis episodios que la ponen en Canal Plus Francia. ¿Por qué Antidisturbios? Por muchas razones, pero una, porque estamos viviendo un momento tan violento que yo creo que los creadores, no es que tengamos la responsabilidad, porque tenemos responsabilidades de muchos tipos, pero una es intentar contar lo que está ocurriendo y esta es una manera como otra cualquiera. Pero hablar de la violencia tanto en las instituciones como en las relaciones personales como en el individuo es una cosa que nos interesa mucho a Isabel Peña y a mí y ya lo hicimos en Que Dios nos perdone y lo hemos vuelto a intentar en esta serie. Ahora en esta serie centrada más en un grupo de Antidisturbios que es un departamento de policía que no se había hecho todavía ninguna serie, ninguna película, por lo menos en España, y entonces es un grupo que nos fascina. Además, lo poco visibles que son, es algo aterrador y brutal y muy violento y entonces nos hemos hecho preguntas. Es como, ¿esta gente por qué se dedica a esto? ¿Les gusta su trabajo? ¿Disfrutan? ¿Cuando se van a casa son igual de violentos? ¿O pueden llegar a ser unos grandes maridos y unos grandes padres? Y de todas esas preguntas supongo que surge la razón de la serie de Antidisturbios. ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? En el lugar de los incomprendidos, yo creo. Incomprendidos no de manera injusta, sino yo no entiendo ciertas, cuando veo la televisión o cuando veo noticias, yo al político corrupto que roba, hay algo que no entiendo. No sé por qué lo de esta gente nunca se ha hecho de ese lado, porque es un lado muy incómodo, es un lado más complicado de entender y de contar y por lo tanto es un reto como cineastas y como creadores. Entonces eso nos interesa mucho. En el fondo lo que queremos hacer es entender. Bueno, no es una denuncia, es una reflexión, supongo. No estamos denunciando nada. Yo tengo unas opiniones sobre Isabel, las mismas más o menos, sobre este país, sobre esta sociedad y como reflexiones nos parecen interesantes mostrarlas siempre a través de una ficción que puede ser interesante. Bueno, no lo sé exactamente, pero se supone que es una serie que ha gustado mucho, ha sido un gran éxito de espectadores. Los políticos no te puedo decir, pero bueno, sí, algunos políticos me han puesto muy bien, de hecho me han llamado algunos, pero eso no quiere decir que todos, obviamente. Y luego ha habido una polémica con la policía, ha habido unos sindicatos, ha habido un sindicato policial que se ha quejado mucho porque dice que damos una versión horrible, una visión, perdón, horrible de los antidisturbios. Es una polémica que se ha apagado rápido, pero como todas las polémicas han sonado fuerte, pero vamos, yo creo que en el mundo del Twitter hoy suena más fuerte de lo que es. Muchos policías me han mandado mensajes también y me han dicho que la serie es cojonuda y que no refleja la realidad 100%, porque eso ni siquiera es nuestro interés, pero que lo que estamos contando es verdad, o sea, que se parece mucho a la realidad. Entonces ya eso para mí es muy importante y muy bonito. Que haya un sindicato policial que se indigne porque dice que los antidisturbios son drogadictos, alcohólicos, maltratadores y desquiciados. Creo que no han visto la serie, simplemente la han visto con unos ojos de Twitter. Porque me contaminan, o sea, todos, obviamente me he criado con el cine europeo de los años 60, 50, con el cine americano de los años 70 y 90 y eso está aquí, eso lo tengo yo y está claro que nadie inventa nada nuevo y que uno de repente hay, no sé, que me ocurrió el otro día que vi una película antigua mía y dije, joder, pero si esto es una copia de David Fincher y yo cuando lo estaba haciendo no me estaba dando cuenta, ¿no? Yo creo que nos intentamos engañar y creer que todo lo que tenemos es original. Entonces, intento, en el último trabajo he intentado no tener referencias. Me parece una forma más limpia, aunque nunca será 100% limpia, pero me parece una manera más limpia de enfrentarme a un rodaje, de enfrentarme a una narración. Porque uno, por lo menos yo, y creo que así entiendo el oficio, tiene que intentar siempre dar algo nuevo al espectador, porque si no, cada vez que veo series y películas que es una copia de algo que ya funciona, me da mucha pereza. Sí, es un proyecto muy bonito que íbamos a rodar ahora, pero no hemos podido por el COVID, por la pandemia, y lo hemos llevado para el año que viene, que como es dentro de mucho tiempo, no sé si lo conseguiremos, pero esperamos que sí, y es de una pareja francesa o extranjera, pero ahora mismo, sí, ahora mismo estamos buscando actores franceses, en España. Es una pareja que viene a vivir a España. Asbestas, que en español significa las bestias, y es engañeado, buen week-end, gracias.